Hola compañeros, ¿cómo estáis? Otro vídeo para YouTube, polémico seguramente, porque es un Tesla, porque soy yo y porque Elon Musk no para de poner twitters interesantes. Pero yo me he querido sentar con el padre y el hijo. Suegro. ¿Suegro? Me cago en la leche, macho. ¿Y te deja el Tesla? No te lo deja, ¿no? Yo tampoco se lo dejaría. ¿Llevas un? Un N. Ah, un Hyundai 30. Tengo un vídeo interesante con el Hyundai 30, con el Hyundai, perdón, con el Ioni. Ya lo contaré. Pero estamos con Tesla hoy con un Model S, un P100, que sabéis que esto es un bicharraco, una potencia brutal, dos motores, uno adelante, uno atrás. Tres, tres. ¿Cómo que tres motores? Lleva tres. Este es el P100D. ¿Es el D? Sí. Sí, P100D. Tracciona las cuatro ruedas. Sí. ¿Y por qué dices que lleva tres motores? Bueno, eso es lo que decían cuando me lo dijeron. Pero a ver, dame la explicación técnica. Pues porque es el performance. Sí. Y para este hace de 0 a 100 en 2,3 segundos y para el arranque de 0 a 100, o sea, para darle más potencia. ¿Pero tú crees que mecánicamente tiene tres motores? ¿Empezamos el vídeo bien? Juan, suba el coche. No lo sé. Vamos a salir de dudas todos. Bueno, como veis, ellos están preparados también con sus zapatos de seguridad para estar por aquí y enredar. Aunque hayamos sacado un par de banquetas del bar, podemos estar por aquí todos con tranquilidad. Vamos a ver si realmente tiene tres motores. Yo tenía pensado subir el coche al final del vídeo, pero como los vídeos no son preparados, pues así surgen las cosas. Así que, de hecho, fíjate la preparación que tendremos del vídeo. ¡César! Dame un segundito ahora con la manguera, porfa. A César le tengo hasta la garita, porque llevamos dos vídeos hoy y no le dejo terminar de bajar el coche. Pero bueno, tenemos que al final, somos un equipo que hacemos que todo funcione y lo hacemos así. Si no, no podríamos daros contenido. Y como ya sabéis, como yo me voy a tener que ir a Andorra del dinero al que gano con YouTube, pues tengo que seguir haciendo vídeos. Si supierais vosotros lo que se gana haciendo vídeos, en fin. Pero como me gusta el jaleo, súbelo un poquito más y para. ¡Para, para! Mira, venid por aquí conmigo. Tenemos aquí el eje delantero donde tenemos una transmisión en el lado izquierdo y otra transmisión en el lado derecho y un motor central que va por ahí arriba y que va aquí dentro. Entonces aquí tenemos un motor y lo tenemos clarísimamente, mecánicamente, un motor. Nos vamos al eje trasero a ver si tenemos algo diferente a lo que yo haya visto. Y tenemos esto y tenemos esto. Y claro, aquí surge una duda. ¿Tenemos un inversor y un motor? ¿Dos motores o qué? Esta es una de las dudas que, bueno, es que te más adelantado, pero no pasa ni media. Hay mucha gente que tiene el pensamiento como él. Hay mucha gente que piensa que los Teslas ya lo sé incluso con cuatro motores porque hay ciertas noticias en las que dicen que hay un motor por rueda. Hay otras marcas como Lightyear que sí que tienen un motor por rueda. Y esto al final tiende a que cuando necesitamos más potencia vamos a ir terminando poniendo un motor por rueda. Y en algunos casos como Lightyear, dentro de la rueda va el propio motor, como un patinete. Bueno, pues aquí yo discrepo. Discrepo y sigo pensando que es un único motor, ¿vale? Pero si alguien nos puede dar algo más de información y nos puede hacer cambiar de entender, porque yo estos los he desmontado y en un lado tenemos el inversor, o sea, todo el sistema de gestión eléctrico del motor y de cambio de corriente, ¿no? De corriente continua que tiene la batería, corriente alterna que tienen los motores y finalmente tenemos un único diferencial con dos transmisiones, una para cada rueda. Por lo tanto sigo pensando que tienes un motor muy potente, una versión performance maravillosa, con muchísima potencia, con una aceleración brutal, pero sigo pensando que tienes dos motores, ¿vale? Entonces a nivel comercial yo no sé cómo se está vendiendo esto, pero yo te cuento mi experiencia y te enseño lo que tienes físicamente en el coche para que cada uno juzgue. Nos volvemos a sentar en la silla, que se está más a gusto sentados en la silla, con el aire acondicionado del taller. Estamos aquí mejor que en brazos. Bueno, pues seguimos y vamos a ahondar un poquito en esta entrevista tan chula, tan improvisada y tan peculiar. Coche con 97.000 kilómetros fabricado en el año 2018. Es así, ¿no? Si hay algo que no sea correcto, tú me lo corriges. Después de hacer la comprobación no le hemos sacado fallos al coche, ¿no? No. Y claro, alguno habrá de aquí, pero tú no estás en contra de Tesla. No es que esté en contra de Tesla. Yo estoy en contra de cómo me trató a mí la marca cuando hubo un problema en un coche. Es cierto que el puente trasero, las soldaduras, siguen siendo de aquella manera. Sí, de aquella manera. Pero tú me decías, oye, es que yo como cliente de Tesla, yo veo el coche, estoy muy contento y también quiero que lo cuentes. O sea, no, aquí no hay filtro, aquí todo el mundo tiene que contar lo que piensa. Sí, sí, no. Yo en cuatro años que tengo el coche, cero problemas. ¿Lo compraste nuevo? Sí. ¿Cuánto pagaste por él? Ciento cuarenta, no, ciento cincuenta y dos. Ciento cincuenta y dos mil euros con conducción autónoma total. Sí. Perfecto. Lleva todos los extras. ¿Problemas de software que hayas tenido durante el tiempo? Ninguno. ¿Visitas al taller? Las que antes se hacía dos años, cada dos años en la revisión. ¿Batería original? Sí. Eres un afortunado, tío. Sí. ¿Qué te voy a contar? Y si ahora te pregunto yo, que hay trampa en la entrevista, no hay trampa, pero hay que hablar de actualidad. ¿Qué opinas de la huelga de hambre que han hecho los noruegos? ¿Lo conoces? No. Estas cosales de Tesla, ¿no los enteráis? ¿O no nos enteramos? No. En Noruega, todos o casi todos los propietarios de Tesla, sobre todo de Model S, han hecho una huelga de hambre. Una huelga de hambre de verdad, por la cantidad de problemas que tienen. Bueno, tenemos ahí la lista. Creo que sí que tenemos ahí la lista. Te la voy a numerar porque creo que la tengo aquí. ¡Un segundo! Ya la tengo aquí. Es que merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque, claro, propietarios de Model S. Mira, vamos a poner aquí arriba la fotografía de lo que han hecho pidiendo ayuda. Una fotografía en la que todos hacen help con el coche. Ah, pues no lo sabía. Mira, Tesla Noruega. Desde el grupo de propietarios afectados destacan que Noruega también tiene la mayor cantidad de coches eléctricos Tesla per cápita del mundo. Ojo que no estamos hablando de cuatro Teslas por ahí. En la página web ha sido habilitada para conseguir una mayor visibilidad. El grupo de propietarios afectados resume en la siguiente lista los 20 principales problemas que están sufriendo, pero que son más. Coche no arranca en frío. Las manillas de las puertas no abren cuando hace frío. Ruido tipo chirrido intenso. ¿Tú no tienes ningún chirrido ni ningún crujido? Nada. Pero oyes bien, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes un afortunado, pero vamos. El coche no arranca cuando hace color. Burbujas en los asientos. Asiento delantero suelto. Tapa de maletero. El maletero se llena de agua porque no estanquiza bien cuando llueve. Autopilot no funciona correctamente. Conexión a internet excesivamente lenta. Esto sí lo tienes. Tú navegas rápido. Mira que hacemos un vídeo en directo ahora mismo porque no he comido a ninguno que navegue rápido. Ah, en la página web. La verdad que no lo utilizas. No lo utilizas, ¿no? No. No, pero sí que es verdad que va... La conexión a internet, ¿no? No es una maravilla. No es un móvil. No, no. Mal funcionamiento de la Olimpia para brisas. Coche cruje cuando pasas por badenes y baches. Molduras decorativas sueltas. Las luces no funcionan correctamente. Las puertas dejan de funcionar y en algunos casos se abren solas. El ordenador de a bordo no funciona. Bordes amarillos alrededor de la pantalla. ¿No te ha salido ninguno? Sí, eso me lo cambiaron. Me cambiaron a la pantalla. Eso no me lo has querido contar, ¿eh? No, no. Sí, es muy habitual. Además, las pantallas, supuestamente las nuevas... Sí, este lleva el MC1 y le cambié el... Le has hecho la actualización. Perfecto. Ventanas que no cierran completamente. Los sistemas se reinician solos. Problemas con el proceso de carga. Reducción de potencia. Problemas de óxido en coches nuevos, especialmente en el Model 3. Mala calidad de la pintura obligando a repintar al coche. Problemas en aire acondicionado. Menor duración de la batería que afirma la marca. Y ahora, mi pregunta es, ¿qué autonomía real estás haciéndole al coche? Unos 400 euros. 400 kilómetros. 430. La vez que más la has hecho 430. Sí. Vale. Que es más o menos lo que marca, ¿eh? Sí, lo que marca en el cuadro. Sí. Por el... Pero cuando tú lo compras no te dicen que tienes autonomía. Cuando yo lo compré, marcaba 456. No, en la ficha del coche. Cuando tú vas a comprar el coche, la autonomía, ¿qué te dice? Me acuerdo. Lo ponemos aquí arriba. Terminamos diciendo, los propietarios aseguran que Tesla se compromete en ponerse en contacto con ellos, pero no lo hace. Obligando a esperar mucho más tiempo en el teléfono para poder obtener una respuesta. Además, destacan que no todos los problemas se resuelven cuando se realiza un mantenimiento del automóvil. Y por lo tanto, se han puesto en huelga de hambre. Y, ¿qué crees que ha hecho Elon Musk? Mandarles comida. Mandarles comida. Es más cachondo todavía, macho. Fíjate que considero que es un genio, ¿eh? Sí, sí. Pero es un genio que creo que se le está yendo un poco la pinza. Pone un tuit y dice, por consejo de un buen amigo, he estado ayunando y me siento mucho más saludable. Cuando se ha enterado la noticia, el hijo pi... Hace esto. Un cachondo. Bien, pues yo quería contarlo. Quería contar que hay propietarios de Tesla como este buen hombre, que... Por cierto, ¿te llamas? José. José. Iza. Iza, ¿y dónde sois? De Valencia. Uy, ¿sois del mismo lado o no? De Valencia, ¿no? Sí, de Valencia. Vale. Pues quiero contar también experiencias positivas, porque este canal va de todo. Y no hay filtros, ni hay gente, ni hay marcas que se les bloqueen, ni nada. O sea, yo cuando alguien tiene un Tesla y está contento, también lo quiero contar. Y por mi parte, poco más que decir, nada más que te quiero enseñar el filtro del aire. Vale. ¿Tú te atreves a cambiarlo? Sí. Pero tú alguna vez has oído al fabricante decir que estos coches... Bájalo, Juan. Que estos coches están... No, no te preocupes. Están preparados para que el propietario haga los mantenimientos. Pues yo ahora te voy a enseñar dónde va. Y tú me dices si tú crees que lo podrías cambiar. El del habitáculo. Vale. Sí, ese es más... Que lleva, porque no lleva un filtro del aire para el motor. Lleva un EPA o un filtro de habitáculo. Sí. Que es un poquito... Sí, este, el que está ahí en grande, sí. Pero el otro es... El otro es un poco más complicado, ¿no? Sí. Yo pienso que al final esto de querer que los coches sean como, no sé, como los móviles, que al final uno no tenga que ir nunca al taller, es difícil. Es complicado. Sí, no podemos pretender, porque ellos hubieran sido felices sin tener que abrir ningún service. O sea, a vender coches y a los dos o tres años los tiras y te compras otro. Pero claro, al precio que están no es viable. Pues yo te enseño dónde va y ya te explico, porque no pienses que te vas a ir sin ningún fallito. La batería la tenemos que cambiar, pero no la de alta tensión, cuidado. La pequeñita. Ah, vale. Esta que va aquí arriba. Esta batería ya está al final de su vida útil, ya está marcando menos amperaje del que tiene que marcar. Y este es el filtro, este pedazo monstruo, que está recién cambiado. Sí, es que creo que me lo cambiaron hace como dos años o así. ¿Dos años? O año y... ¿Por dónde circulas tú? ¿Por dónde te mueves? Por Valencia. Pero en Valencia no hay bichos, no hay hojas, no hay... Increíble cómo está. Sí, está limpio, sí. ¿No trabajarás para la marca? No, no, no. Está bien, está muy bien. Es de los pocos filtros que me he encontrado tan limpitos. Pues va aquí, donde lo estáis viendo. De hecho, ¿habéis visto alguna vez el coche así por dentro? Os voy a enseñar cuatro cosas básicas que tiene este coche. Primero, el motor, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Una transmisión y la otra. Muchas bombas de agua. Esto, mira, mira qué movimiento tiene. ¿Sabes por qué? Bueno. Compresor de la suspensión neumática. Guapco, que es una marca que fabrica para muchos. Distribuidor. Fíjate en el amarillo y en el azul. Azul y amarillo. Balona de suspensión neumática. Un tubito que se conecta aquí arriba y que infla y desinfla la balona. Un globo. Si es que esto no es... La gente piensa que esto es tecnología de la NASA. No. Y tecnología de la NASA será para SpaceX cuando mandan los juguetes para arriba. Cuanto más simple, mejor. Súper sencillo. Dirección asistida eléctrica. Esta parte es el que hace que el coche conduzca solo. Cuando nos mueve la dirección en el autopilot, lo hace por esto. ¿Más cositas que te puedo enseñar de tu coche? Pues, hombre, realmente que cuando le quitamos todo lo que hay aquí, es súper sencillo de reparar. Muy fácil y muy práctico. Es un coche que está hecho para montarse como un coche de radiocontrol. Sí. Saco y pongo. Saco motor, pongo otro. Saco una batería, pongo otro. Saco una pieza, o sea, está muy sencillo. Sí que es cierto que el anticongelante no parece que lo hayas cambiado. El anticongelante hay que cambiarlo por mantenimiento. Los anticongelantes se deterioran con el tiempo y este coche necesita refrigerar baterías, pero bien, porque se calientan mucho. Y los propios motores. Por eso lleva tantas bombas de agua. Ahí tienes una, ahí llevas otra, ahí llevas otra. Llevas muchas bombas de agua. Por lo demás, ¿qué solemos revisar también y en qué solemos hacer hincapié? Los brazos de suspensión superiores, estas grietas que se suelen hacer. He visto que has cambiado las gomas de abajo de los brazos. Es que me cambiaron, tuve un golpe ahí en la rueda aquella y me cambiaron un brazo. ¿Por eso unas ruedas del 2022 y las demás del 2021? No, ahora te contaré lo de las ruedas. Eso que no se entere nadie, ahora te lo contar, ¿no? Vale. Y ya como final, para que todos le deis unas vueltas a la cabeza, quiero que vengáis por aquí conmigo y me digáis por qué crees que Tesla sigue poniendo el líquido de frenos DOT 3, teniendo en cuenta que nosotros ya estamos hace años poniendo el DOT 5.1. Fíjate aquí arriba en la tapita, DOT 3 y nosotros ponemos 5.1. ¿Cómo se comproba el líquido de frenos? ¿Si está bien o mal? Juan, déjame el pinchito, os lo voy a enseñar aquí en directo. Abrimos el tapón, cogemos un test que lo que hace es comprobar la cantidad de agua a través de una inducción, de una especie de corriente que genera entre un punto y otro y comprobar la cantidad de agua que hay en el propio líquido de frenos. Si hay mucha agua hay que sustituir el líquido de frenos, de hecho no debería haber agua y deberíamos de tener el test por aquí controlado. ¿Te lo ha quitado Víctor? ¿Es posible? Puede ser. ¿Pero ya le habías hecho el test? Sí. ¿Y estaba bien? Bueno, pues vamos a comprobarlo otra vez en directo. Con el tester seleccionamos el tipo de... ¿Va un poquito mal, no? ¿La habéis quitado las pilas o qué? Me lo estáis poniéndome complicado. Bueno, da igual, te lo hemos hecho ya. Si no me dais otro porque este me ha pedido Víctor unas pilas, las pilas de Amazon que se las he dado yo antes, porque no iba bien. Dot 3, Dot 4 o Dot 5.1. Entonces cuando hagamos una medición tenemos que saber qué líquido de frenos estamos midiendo. En este caso estamos midiendo el Dot 3, pero la máquina no funciona. Tenemos más, ahora que algún compañero lo traiga, pero a ti te mandaremos... ¿Tienes ahí Telegram? Sí. Saca las fotos. Para que veáis que no engaño. A ver qué fotos te han llegado. ¿Cuántas te han llegado? Espérate, ve dónde te tengo. GT, ahí estás. 119 fotos. Tenemos otro. Ese ve llamando al de Burr para que lo tiren. Dot 3. Metemos aquí, fíjate que ya lo hemos seleccionado y según metamos sigue estando verde. Veis que está ya mojado, sigue estando verde. Lo más importante de esto es limpiar el líquido de frenos, es muy corrosivo. Tendríamos ámbar o rojo para cambiar. Está verde, está en buen estado, secamos. Otro más y que no nos falte detalle. Pero no estaba aquí cuando lo hemos pedido, ¿eh? Manita roja. Familia, ya sabéis, sigue habiendo Teslas que funcionan bien. No todos los Teslas están mal. Jamás he dicho eso. Siempre he dicho que cuando la marca comete un error tan grave como es el que cometió conmigo, conmigo desde mi experiencia que es venderme un coche con un problema a las soldaduras, debe de reaccionar de otra manera. Ya está, nada más. Pero también si hay un coche que está bien, vengo y lo cuento. ¿Te parece bien o no? Perfecto. Fue un placer que hayáis estado aquí. Igualmente. Y nos vamos para arriba, vamos a montarte todos los plásticos que hay aquí, que llevas un montón, que son todos esos que hay ahí y todos esos que hay ahí. Y nada más. Nos vemos en otro vídeo. Espero que hayáis aprendido un poquito más y que en los comentarios me pongáis si tiene dos o tres motores.